El Ministerio de Agricultura, que es el ente rector de la política agropecuaria en el país, tiene un sinnúmero, un abanico de proyectos y de servicios que damos al tema agropecuario, al sistema agropecuario nacional, entre ellos por ejemplo el Plan Joven Rural, la Escuela Joven Rural que va a iniciar en su tercera edición este día 13 de septiembre de este mes, la próxima semana. Está enfocado justamente a la innovación tecnológica, a la transferencia de tecnología y todos los temas relacionados con inclusive la comercialización y las finanzas. Ustedes saben que hoy en día ningún proyecto puede dejar de ser autosustentable, así sea incluso un proyecto de ayuda, esa ayuda tiene que ser muy temporal para que pueda por sus propios medios los esfuerzos que se hacen tener sustentabilidad. De tal manera que el Ministerio de Agricultura, el gobierno del encuentro con el señor presidente Lazo, está completamente enfocado en reactivar el tema agropecuario, que principalmente se necesitan recursos. Él ha hecho una oferta de que va a venir un crédito al 1% con 5 años de gracia y a 30 años plazo y ese crédito muy seguramente, muy seguramente puedo asegurarles que ya a finales del tercio final de este año empezará a implementarse, pero, y esto es muy importante que oiga la gente, no se va a repartir como se hizo anteriormente, clientelarmente, irresponsablemente, para que nunca se pueda sacar verdadero provecho de esos créditos, que es fundamental, usted sabe, sin dinero, sin recursos, es complicado poder emprender. Se puede hacer autogestión, pero es limitada esa situación. De tal manera que, este pero que les digo tendrá que ver con asociatividad, se va a trabajar principalmente con la asociatividad, se va a trabajar con los centros agrícolas que en la provincia estamos reactivando como plan piloto, es algo que me propuse yo como director acá, reactivar todos los centros agrícolas, el de Girón no es la excepción. De tal manera que estamos dando pasos firmes, pero como sembradores que somos necesitamos tener paciencia, hay que preparar el terreno, hay que sembrar, luego hay que deshiervar, hay que regar y luego se podrá cosechar, eso es lo que estamos haciendo.